Mujer Maravilla Y dice, y dice Yo soy la que tengo el poder Conmigo nadie puede Que maravilla Conmigo todo brilla Conmigo todo brilla Yo tengo la sangre, yo tengo la sangre Yo tengo la sangre, yo tengo la sangre Y ríndete, y ríndete Y ríndete, hola mujer Maravilla Y ríndete, y ríndete Y ríndete, hola mujer Maravilla Enlázalo, 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 enlázalo Que va, está vencido, está vencido Está muy débil, está muy débil Conmigo tú no puedes, conmigo tú no puedes Yo soy la que tenga el poder, yo soy la que tenga el poder Lo que más me duele, lo que más me duele Y me dijo, hiproquito, 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 hiproquito Bueno, y ahora la buena maravilla está a tres vueltas Y se forma el espelote No me expliques, no me expliques Yo la quiero en cuila, yo la quiero en cuila No me expliques, no me expliques Yo la voy a chupar Yo la voy a chupar Conviértete, conviértete en la mujer maravilla Conviértete, conviértete en la mujer maravilla Y vénselo, y vénselo, y vénselo, y vénselo Estás vencido, estás vencido Conmigo tú no puedes, conmigo tú no puedes Te lo dije, te lo dije Conmigo tú no puedes, conmigo tú no puedes Te tengo abajo, te tengo abajo Conmigo nadie puede Conmigo nadie puede Conmigo nadie puede Conmigo nadie puede Yo soy la que tengo el poder Yo tengo la sangre, yo tengo la sangre Conmigo nadie puede Yo soy la mujer maravilla Yo soy la mujer maravilla Conmigo nadie puede Conmigo nadie puede Conmigo nadie puede Yo soy la que tengo el poder Yo soy la que tengo el poder Tengo la sangre Conmigo tú no puedes Te tengo abajo Te tengo abajo Estás muy débil y desnutrido Estás muy débil Estás muy débil y te lo dije Conmigo tú no puedes